Hola, ¿cómo están? Yo soy Cato de Metro y Medio y hoy les traigo un nuevo segmento al canal que se llama Conociendo a Nuestros Autores. El día de hoy les voy a traer una autora ecuatoriana que se llama Edna Iturralde y también una corta reseña. Entonces, ¿por qué nació esta idea de Conociendo a Nuestros Autores? Era un segmento nuevo, un segmento que quería dar paso, ya que la última vez en libraria hablamos sobre el hecho de que no conocíamos a Nuestros Autores y difícilmente los reconocíamos. Entonces, tú decías, qué buen libro, pero decías, oh, este debe ser un autor mexicano o español, pero descubres que es ecuatoriano y te quedas con la idea de, oh, qué buena lectura. Y por qué no nos dijeron, o por qué no sabíamos que era nuestro autor, era un compatriota ecuatoriano. Entonces, esta idea impulsaba a que los booktubers, ya sea de cualquier país, impulsen lo suyo. Autores poco conocidos, autores que les hayan asombrado, que les haya gustado y que sientan que no lo conocen o le dan poca publicidad. Entonces, me gustó mucho la idea y les voy a traer una reseña de dos libros de N.E. Turralde. La primera es Entre el Cóndor y el León. Entre el Cóndor y el León es una historia de una joven mestiza en la época de la colonia que el hecho, que se llama Entre el Cóndor y el León, va tomando forma al final del libro, casi a mediados del libro. Ya que esta es una historia de valentía, una historia de una joven que decide tomar rienda de su vida y no seguir lo que le impone esa época. Ya que en la época colonial, el Ecuador, igual que todas las colonias americanas, era un poco distinto la trata por la religión. El hecho de la religión era impuesta, entonces la joven decidió tanto echar sus raíces como descubrir el nuevo mundo, todo esto, todo este mundo. Y me pareció bastante interesante porque tenía bastante historia ecuatoriana. Eso que poco a poco se encuentra con una historia bastante que te mete, que quieres entrar en el libro, quieres vivir la historia y te preocupa y te hace pensar, te hace emocionar, te hace asustar. Entonces, Entre el Cóndor y el León es una buena historia, a pesar de ser juvenil, la recomiendo. Entonces, esta es Entre el Cóndor y el León. El segundo libro de Eni Turralde que leí fue Lágrimas de Ángeles, una historia de los niños de la calle. A pesar de que es literatura infantil, me pareció muy cruda, ya que la realidad sí es preocupante, pero muy cruda para los niños sí. Me hizo pensar, a pesar de que ser una adulta, me hizo pensar bastante en los niños de la calle. Y me preocupó y dije, no, no puede ser así. Aunque es una historia que se apega bastante a la vida real, creo que esta historia refleja bastante la inocencia de los niños, la inocencia que todos tenemos. Y creo que es un poco dura para los niños, como lo he estado diciendo. Es muy dura para los niños. Creo que esto debería ser literatura juvenil, pero no lo es. Entonces, ¿por qué conocí a Etna y Turralde? Primero, porque tenía estos dos libros pendientes. Mi hermano ya los había leído. En realidad, aquí tiene su nombre. Y también tiene la firma de Etna. Entonces, la leí porque tenía libros pendientes y me atrapó sus historias. A pesar de que eran distintas, sus historias te atrapan bastante por el hecho de que usa a veces palabras ecuatorianas. O tú ves y dices, ah, él habla así, él se entiende así. Oh, la iglesia. Ah, mira este lugar. Entonces, que narre bastante Ecuador y lo ponga como algo histórico, algo interesante. Me encantaron estos libros de Etna y Turralde. Y espero seguirlas leyendo, a pesar de que sean literatura bastante liviana. Y bueno, les recomiendo bastante esta autora. Muchas gracias. Esto soy yo, soy Cata de Metro y Medio. E invito a todos los booktubers ecuatorianos que también traten de impulsar lo nuestro. Dedicar a veces a autores ecuatorianos porque es la maravilla más grande, los autores ecuatorianos. Y esto soy yo, soy Cata de Metro y Medio. Conociendo nuestros autores.